Salimos de Santo Domingo rumbo al norte del país. El peaje anticipaba nuestro trayecto. Vegetación verde, montañas alrededor. Un lugar encantador y mágico esperaba por nosotros. En la provincia de La Vega se encontraba nuestro nuevo destino, el paraíso terrenal de la eterna primavera nos recibía, Jarabacoa. El nombre Jarabacoa viene de la lengua indígena taína, que significa lugar donde fluye el agua, ostentando una temperatura aproximada durante todo el año de 22 grados Celsius. Es un pueblo muy seguro, uno de los municipios realmente que tiene mayor seguridad para los visitantes, para los veraniegos, para las inversiones. Sus pobladores poseen características muy peculiares, por lo que querrás quedarte y jamás partir. Una gran parte de la economía se basa en la agricultura. Por eso, debido al agradable clima existente en la zona, hacen que ésta sea de alta y variada productividad. La agricultura de Jarabacoa es inmensamente rica, y es que podemos encontrar desde ajíes, tomates, berenjenas, zanahorias, en fin, todo lo que usted en sus casas a diario utiliza. Además, existe una fruta tradicional del lugar, la cual no podíamos dejar de conocer y degustar, de la planta a la boca. Fresas, a su salud. Esta localidad presenta un clima tropical lluvioso, aunque está atenuado debido a su altitud, unos 500 metros sobre el nivel del mar, lo que le hace favorable para la producción del café. Lo estamos llevando como un símbolo, parte integral de lo que es la imagen y la promoción de Jarabacoa. ¿Y qué decir de la ganadería? También en Jarabacoa es ampliamente rica. La ganadería aquí en Jarabacoa es muy próspera. Aquí hay mucho ganado de genética, leche y de carne. Otra de las riquezas con que cuenta Jarabacoa son sus abundantes e impresionantes ríos. Por ello, aprovechamos para hacer rafting a lo largo del caudaloso Yaque del Norte, gracias a Rancho Baiguate, una experiencia inolvidable. Además, en Jarabacoa aman el arte culinario, de forma profesional. Para ello, está Serranía, una escuela técnica hotelera que ofrece la posibilidad de ser en dos años un profesional de la cocina y donde hay alumnas de todo el país. Las alumnas no solo tienen clases, sino que practican durante los dos años, todos los días como si ya estuvieran trabajando en un hotel. El mundo equino es vasto y encuentra en los jarabacoenses una gran pasión. Las cabalgatas se han hecho tan famosas que hasta el jefe de la policía y del ejército nacional les encontramos por allá. Yo siento mucho respeto y mucha consideración por Jarabacoa, porque es una de las zonas del Caribe que más se parece a Europa. Una buena cabalgata que vamos a disfrutar así, la primera vez que venimos a una cabalgata. Como en la mayoría de los pueblos del país, los parques son tradicionales y poseen el templo religioso a su alrededor de igual forma. Sus casas, sus calles, gente bondadosa y de gran corazón. ¿Qué decir de sus noches? Donde el lugareño aprovecha para entrar en contacto con la alegría y el entusiasmo que le caracteriza. Si vienes a Jarabacoa, te aseguro que en sus noches no te vas a arrepentir. No podíamos despedirnos de Jarabacoa sin comprobar y probar la sensación de ver la ciudad desde las alturas, montados en un parapente gracias a Tony Flying. Eso lo abrimos ahí como si fuera una chichigua, decimos. Inmediatamente tú te pones el equipo, lo inflas y ya estás volando con pocos pasos. Es una aventura inolvidable. Dios vive en todas partes, pero duerme acá en Jarabacoa. Este paradisíaco rincón del país que espera por ti. Donde siempre es primavera. ¡Gracias!